Música 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 Ahí está, ahí está. Gracias por ver el video. 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 Allá fue donde lo tiró a ustedes. Vamos a buscarlo. Es la mamalona. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Ahí están las hembras. Ahí estaban las hembras. De donde nos salió la otra. Vamos a buscarlo. 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 No, en la cabeza. Miren toda la cabeza. Qué chulada. Qué chulada. Qué chulada. Qué chulada. Buen trabajo hicimos. Desde el enero. Qué chulada. 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 Tiene grande la... Mira. No más. Más de una cuarta viejo. Sí, no. primera cacería de pavo nunca había casado primer día de cacería primer día en mi vida y no fue bien y primer día de la apertura opening day